y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Hoy dieciocho de septiembre celebramos la fiesta de San José de Cupertino. Fue un fraile franciscano que a pesar de ser muy pobre, muy distraído, con muchas dificultades en sus estudios, llegó a ser sacerdote por gracia de Dios y santo. Nació en Cupertino, Leche, Italia, el diecisiete de junio de mil seiscientos tres. Su padre murió cuando José estaba aún pequeño. Su madre lo crió con muchas dificultades porque a veces solo comían para sobrevivir. Por la extrema pobreza en que vivían, su educación elemental fue muy deficiente. Pasó rápidamente de los primeros estudios al trabajo, pero no mostraba interés ni por los estudios ni por el trabajo. Lo que le fascinaba era estar en oración, en meditación, leyendo la palabra de Dios. A los diecisiete años intentó entrar a la orden de los conventuales, pero no lo aceptaron por su escasa formación escolar. Luego lo intentó con los hermanos franciscanos menores, pero no lo logró. Solicitó ser recibido por los capuchinos y fue aceptado como hermano lego, pero no logró terminar ni siquiera el primer año de noviciado. Fue expulsado por ineptitud. Gracias a un tío suyo, que era franciscano conventual, logró ingresar al convento como mandadero, portero y cocinero, lavandero, o sea, haciendo los trabajos más humildes y sencillos en el convento con toda humildad y amabilidad. Y se fue ganando la estimación y el aprecio de los religiosos y en el mil seiscientos veinticinco, cuando tenía veintidós años, fue admitido como hermano religioso franciscano. Le pusieron a estudiar para prepararse al sacerdocio, pero en los exámenes no era capaz de responder. Se confundía y casi siempre salía muy mal en los exámenes. Sin embargo, fue avanzando poco a poco en los estudios, con muchas limitaciones y dificultades. Le costaba mucho entender la Sagrada Escritura. Dicen que la única frase que era capaz de explicar completamente bien era aquella que dice, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y en el examen final, el profesor dijo, voy a abrir la Biblia y el pasaje que salga, ese será el que tiene que explicar. Y sucedió que el pasaje que salió fue precisamente ese, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y logró aprobar el examen final. Es una historia muy interesante, muy bonita a la vez. En este santo se cumple lo que dice en ella misma. Todo el que pide, recibe. Y Dios enaltece a los humildes. Esto fue lo que pasó con este gran santo. A pesar de que no podía retener mucho, el Señor lo tenía para una misión, pero él nunca se dio por vencido. Siempre insistió, persistió, creyó mucho y confió mucho. Mas sin embargo, su fe la tenía puesta en la Santísima Virgen María. Fue rechazado muchas veces, pero el Señor hizo de él un gran santo. Pasó el examen explicando muy bien, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Pero luego le faltaba el examen del obispo para poder ser admitido al sacerdocio. Él pertenecía a un grupo que se estaba preparando de la mejor forma y cada estudiante tenía que prepararse para rendir cuentas ante el obispo en un examen oral. José estaba nervioso y creía que de seguro no pasaría el examen. Se sentía tan inseguro y tan limitado como siempre. Lo de él no era el conocimiento intelectual. Sabía que tenía muchas limitaciones académicas y que dependía de la bondad de los superiores y de la intervención divina. Solamente así podría pasar aquel examen. El obispo empezó a examinar a los candidatos al sacerdocio y después de examinar a los primeros diez que respondieron perfectamente se levantó y dijo ya no voy a examinar más. Todos han respondido perfectamente. Me queda claro que este grupo está bien preparado. Todos están aprobados. José de Cupertino no lo podía creer. Otra vez Dios lo había librado de ese terrible examen. Fue ordenado sacerdote en mil seiscientos veintiocho y sirvió en Cupertino durante diez años. Es que Dios hace lo que él quiere, con quien él quiere y donde él quiere. Así es que qué bonita, qué bonita historia. Nos deja una gran enseñanza a nosotros que debemos de abandonarnos y depositarnos en los brazos del que todo lo puede. Como siempre, quienes somos sacerdotes lo somos por gracia de Dios, no por nuestros méritos, porque nadie tiene suficientes méritos para tan alto ministerio. Solo con la ayuda de Dios y solo por su infinita misericordia podemos servir en este servicio tan cualificado. La eficacia en este ministerio solo, únicamente, depende de la acción de Dios. Nosotros solo somos criaturas de barro, frágiles y débiles que sin Dios podemos hacer nada. Quienes compartieron con el padre José de Cupertino cuentan que a menudo estaba en éxtasis y al regresar de este estado pedía perdón a sus compañeros diciéndoles, excusenme por favor por esos ataques de mareo que me dan. Estar en éxtasis o entrar en un estado de éxtasis es experimentar una unión mística con Dios por medio de la contemplación y la disminución de todas las funciones orgánicas. Cuando una persona está en éxtasis, siente una admiración o una alegría tan intensa que no puede pensar ni sentir nada más. Entonces, si se le pincha con una aguja o se le trata de molestar de alguna manera, no siente. Es una unión íntima con Dios que saca a la persona prácticamente la realidad de este mundo por un corto tiempo y lo une místicamente con Dios. Muchos santos han experimentado este estado en momentos de oración y meditación. También se asegura que este santo gozó del don de la levitación y que en numerosas ocasiones la experimentó. Después de servir con gran alegría y entusiasmo en el sacerdocio, el padre José de Cupertino pasó de este mundo a la casa del padre un día como hoy, el 18 de septiembre de 1663, a los 60 años de vida. Fue canonizado en el 1753 por el papa Clemente XIII. Pidamos a Dios que por su infinita misericordia y por intercesión de San José de Cupertino, también nosotros gocemos en su presencia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.